No los va a reconocer. El regreso de Catalina causa estragos. Lo importante aquí es que Doña Hilda tendrá una edad mental de un niño de dos años. Los que más quieren salen heridos. No se preocupe que yo voy a arreglar esto. Ha pasado 20 años y no ha arreglado nada. Mi vida me la acaba de destruir. Sin senos, sí hay paraíso. Esta noche a las 9 por Telemundo. Tu canal siempre. Gracias por ver el video.